¿Conocéis vosotros el animal que viene por las noches y nos quita los dientes y los convierte en otras cosas? ¡Sí! Bueno, vamos a cantar esa canción, esa canción del ratoncito perecita, sí. ¿Dónde estará el ratoncito perecita? ¡Que el diente se me mueve y pronto se caerá! ¿Dónde estará el ratoncito perecita? ¡Que el diente se me mueve y pronto se caerá! La madre te acaricia y pronto soñará. ¡Que el diente se me mueve y pronto se caerá! ¡Que el ratoncito perecita de noche llegará! ¡Que el diente se me mueve y pronto se caerá! ¡Que el ratoncito perecita de noche llegará! ¡Que el diente se me mueve y pronto se caerá! ¡Que el diente se me mueve y pronto se caerá!